Hola, chicos, ¿qué tal? Os voy a contar la historia de un perrito muy simpático, muy divertido, que se llamaba Pancho. Pancho vivía con su dueño, que se llamaba Ramiro, Ramiro Benítez. Ramiro era adiestrador de perros, es decir, adiestraba, adiestraba perros, les enseñaba a hacer cosas. Hay perros que, bueno, si tú les enseñas pueden hacer muchas cosas. Pancho era el mejor, era el mejor de todos los perros de Ramiro, el campeón, era su campeón porque sabía hacer un montón de cosas. Hola, me llamo Ramiro Benítez, soy adiestrador de perros y este es Pancho, mi campeón. Al principio, Ramiro le enseñó a Pancho lo típico, lo más típico. Sí, sentarse, dame la patita, dame la patita. Las personas tenemos manos y los animales tienen patas. Como era un perro pequeñito, pues tenía patitas, ¿no? Entonces, dame la patita, dame la patita. Pancho era muy inteligente, aprendía muy rápido. También le enseñó a hacerse el muerto, a hacerse el muerto, ¿no? A fingir, a fingir que estaba muerto con la mano, así, fingiendo que tenía una pistola en la mano. Ramiro hacía y Pancho, el perro, se hacía el muerto. Al principio ponen lo típico. Sit, flash, dame la patita, hazte el muerto. Lo que pasa es que, claro, Ramiro, pues viendo, viendo que el perro era tan inteligente, tan listo, se fue creciendo, se fue creciendo, ¿entendéis? Crecerse es pensar que uno es muy importante, que uno sabe hacer las cosas muy bien, que uno es el mejor en todo. Cuando, cuando uno es muy modesto, cuando uno es muy tímido, cuando, bueno, eres muy inseguro y no, no estás seguro de si haces bien las cosas, pues eres así pequeñito, ¿no? Y haces las cosas con mucha inseguridad. Pero si poco a poco, si poco a poco vas aprendiendo a hacer las cosas cada vez mejor, pues eso es como, como si fueras creciendo, ¿no? Te haces así y te sientes importante, sacas pecho, sacas pecho así, te pones así con la cara, así mirando a los demás un poco con desprecio, ¿no? Porque yo soy el mejor, yo soy el campeón, yo lo sé hacer todo, mira qué chulo soy. Eso es crecerse. Uno, uno se crece, ¿vale? Está bien, está bien sentirse bien con uno mismo, pero cuidado, cuidado, no hay que crecerse demasiado, porque si te creces demasiado, puede ser, puede ser que, bueno, no seas tan grande, quizás no seas tan grande como tú pensabas, ¿no? Bueno, total, total, que me estoy enrollando, que me estoy enrollando. Ramiro, Ramiro se creció, Ramiro se creció un poquito y empezó, empezó a enseñarle al perro a hacer más cosas. Por ejemplo, le enseñó a que le trajera, imperfecto de subjuntivo, imperfecto de subjuntivo, le enseñó a que le trajera las zapatillas, las zapatillas, las zapatillas de la casa. Bueno, le enseñó también a que fuera, imperfecto de subjuntivo, le enseñó a que fuera a comprarle el periódico. Iba, el perro iba al videoclub, porque esta historia es ya muy vieja y todavía había videoclub, ¿no? Y el perro Pancho iba al videoclub a alquilarle, alquilarle los vídeos, las películas. El perro, os lo podéis imaginar, os lo podéis imaginar, había enseñado, había enseñado a Pancho a ir al videoclub a alquilarle, alquilarle las películas. Le enseñó, le enseñó a que le limpiara, a que le limpiara los zapatos, imperfecto de subjuntivo, le enseñó, le enseñó a que le limpiara los zapatos. Luego ya me fui creciendo y le enseñé a que me trajera las zapatillas, a que fuera a comprarme el periódico, iba al videoclub a alquilarme las películas, a que me limpiara los zapatos. ¡Qué cara! ¡Qué cara que tenía Ramiro! Ramiro tenía una cara increíble. Ramiro, Ramiro se estaba aprovechando. Ramiro se estaba aprovechando un poco de Pancho. Ramiro tenía mucha cara. Ramiro era un cara dura. Se estaba aprovechando del pobre perro. El perro aprendía todo lo que él le enseñaba. Era un perro muy inteligente, muy fiel, muy bueno y hacía, hacía todo lo que quería. Todo lo que quería. Ramiro. Ay, Ramiro, 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 eso no se hace con un perro. Pobrecito, pobrecito. Vamos, es que le enseñó, le enseñó a hacer todas las cosas de la casa, a limpiar el polvo, a que cosiera, ¿sabéis? ¿No? Entendéis, ¿no? El perro, el perro cosía. Él le enseñó. El perro se ponía con la aguja y se ponía a coser. ¡Qué cara! ¡Qué cara más dura! Y eso no es todo, eso no es todo. Le enseñó, le enseñó a que hiciera la colada, la colada, la ropa sucia. Le enseñó, le enseñó a lavar la ropa sucia. ¡Ay! Pobre Pancho, pobre Pancho. Y Ramiro, Ramiro pensaba que eso era normal. Eso decía, eso es, eso es lo normal, lo normal pa' un perro, lo normal pa'. Bueno, él decía pa' porque es así un hombre muy, muy coloquial, muy informal. Para, para, hay que decir para. Lo normal para un perro, sí, lo normal para un perro, claro, lo normal para él, que es adiestrador, adiestrador de perros y, bueno, es que eso a mí no me parece normal, a mí no me parece normal. Aquí hiciera las cosas de casa, que cosiera, que hiciera la colada, vamos, lo normal pa' un perro. Ahí no termina la cosa. Ramiro se creció tanto, se le ocurrió, se le ocurrió la brillante idea, se le ocurrió la brillante idea de que fuera, imperfecto de subjuntivo, de que fuera a echarle la primitiva, el boleto de la primitiva. La primitiva es una lotería, es una lotería muy popular en España, ¿vale? Enseñó al perro a que fuera al kiosco o al despacho de esa lotería a echarle, a echarle el boleto de la primitiva, de la lotería. Y el perro, el perro fue, el perro fue y le echó, le echó el boleto de la primitiva. Pero desde ese día, desde ese día, Ramiro no ha vuelto a ver a Pancho, no ha vuelto, no ha vuelto a verlo, no sabe dónde está, ha desaparecido. Ramiro no ha vuelto a saber nada de Pancho. Un día se me ocurrió que también podía echarle la primitiva y desde entonces no ha vuelto a saber nada de Pancho. ¿Dónde está Pancho? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará Pancho? ¿Dónde estará ese pobre perrito? Hombre, yo creo, yo creo que podemos sospechar, podemos sospechar qué le ha pasado a Pancho. Desde entonces no ha vuelto a saber nada de Pancho. Este sábado tienes un bote en la primitiva de 9 millones 106 mil euros. Un único acertante podría ganar 12 millones y medio de euros. La primitiva. Que la suerte te acompañe. Total, que Ramiro, Ramiro estaba desesperado, desesperado o como dice él, como dice él, que habla de forma muy informal, desesperado. Está, estaba desesperado porque no sabía, no sabía qué le había pasado al perro, a Pancho. Y claro, él pensaba, pensaba, pobrecito, pobrecito, el perro, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Él solo, él solito, abandonado de la mano de Dios. Es una forma de decir que está solo, que está solo, que no tiene nadie que lo cuide, en fin. Ramiro se había quedado hecho polvo, se había quedado hecho polvo, muy triste. Estoy desesperado, no sé dónde buscarle. Pancho, te necesito, vente con papá. Fíjate, pobrecito, el sol lo ha abandonado de la mano de Dios. Este sábado tienes un bote en la primitiva de 13 millones 830 mil euros. Lotería primitiva. Que la suerte te acompañe. Encontrará algún día Ramiro a Pancho porque él, él lo sigue buscando, él lo sigue buscando. Bueno, chicos, espero que os haya gustado la historia de hoy. Espero que hayáis aprendido algo. Si os ha gustado este vídeo, dadme un me gusta, ¿vale? Y una cosa muy importante, suscribíos, suscribíos a este canal porque yo subo, yo subo vídeos muy a menudo y si, si no estáis suscritos, pues os los vais a perder y vosotros, vosotros no queréis perderos estos vídeos tan chulos que yo hago, ¿de acuerdo? Un beso y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¿Encontrará a Ramiro a Pancho? ¿O continuará nuestro simpático perrito disfrutando de la vida de millonario? Pancho, si me estás viendo, que te lo enseñé todo, que soy como un padre para ti, hombre. Llámame, llámame.